... Decíamos que el momento dulce aquí en Tarda Radio llega de la mano de Ángeles Mañas y el horno de Melek. ¿Qué tal Ángeles? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Ángeles Mañas que nos ha traído una bandeja de una variedad... ¿Cuál es la muestra del postre que nos has traído? Porque he visto unos croissants pequeñitos... Sí, hay unos croissants... Unas nueces con... ¿No? ¿Eran nueces con...? Sí, era chocolate con... Yo le llamo charquitos de chocolate con leche con nueces. Charquitos de chocolate con leche. Unas rimarrocas, unos croissants de jamón dulce y queso y unos croissants de chocolate. Perfecto. Ahora pondremos en el Facebook del programa la foto para que puedan ver ustedes. Estamos haciendo la foto ahora antes de que se consuman porque es el momento de la merienda. Y ya saben que aquí en la radio somos muy dulces y enseguida nos enganchamos a esta circunstancia. Oye Ángeles, antes de entrar en los miguelitos de nata y en cómo montar la nata y el flan de calabacín... ...de calabacín que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué tal tu experiencia televisiva en el guardasitio para el postre? Este programa de televisión que se está preparando, que se está cocinando. La mía fue fabulosa. Fue excelente en el sentido de que conocí a mucho repostero y compartimos experiencia. Y la verdad es que fue enriquecedora. Es decir, aprendiste cosas. Mucho, mucho. Fueron horas muy largas de espera. A ver, ellos entrarán ahora el 30 de noviembre a grabar y estarán hasta el 20 de enero encerrados. Es decir, que ya han hecho la selección... Sí, yo me quedé a las puertas. Yo no llegué a entrar en la escuela de sabores. Me quedé en las puertas. ¿Escuela de sabores se llama? Sí, donde pasaron el fin de semana, digamos, para hacer la criba final, donde Paco Torreblanca era quien elegía los finales. Yo estuve con el hijo, con Jacob Torreblanca. El jurado era Sergi Vela, Amanda Laporte y David Payas. Muy bien. El Sergi Vela fue quien me juzgó a mí. Dijo que de sabor era riquísimo. ¿Cuál era tu postre? Era un mousse de piña. ¿Mousse de piña? Sí, decorado con crocanti de azúcar con almendra. Uy, uy, uy. Y chocolate. Caramba. Pero dijeron que la decoración era muy brusca y que lo que querían era más finura. Más refinado. Sí. Más refinado. Y yo, pues, de eso es lo que le dije, que yo no sabía decorar y lo que quería era aprender. ¿Pero eso puede ser lo más fácil? Pregunto. ¿La decoración? Sí. No. ¿No? No. Para mí no. No, porque cualquier postre lo puedes hacer, pero que sea llamativo, que sea fino. Sí. Y eso es delicado. Hay que trabajarlo. Sí. Y estás en ello. Estoy en ello. Estoy en ello. Estás en ello. Sí. Muy bien. Hay felicidades igualmente. Sí, yo me siento ganadora. Llegar a la semifinal, como quien dice, escucha, y además, ¿cuántos serais? Los que entraron en el concurso eran tres mil y pico y allí éramos unos cuatrocientos, no llegábamos. ¿De tres mil y pico? ¿Quedar en un bloque de los cuatrocientos? Se hizo una grabación al principio en la Plaza España con Raquel Sánchez Silva, se hizo la entradilla del programa y después nos llevaron a un hotel y ahí es donde hicimos lo que es la preselección. O sea, que se te ha quedado para toda la vida el nombre del programa, ¿no? Sí, deja, no, deja, 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 no, no, deja el sitio para el postre, deja el sitio para, no, no, deja el sitio para, no, no, fue una experiencia grata, aunque hubieron sus cositas, pero para mí fue gratificante. Perfecto. Pues a ver cuando empiece el programa, a ver si resulta que a la ganadora se la han dejado fuera. No lo creo porque los postres que yo vi allí eran de un nivel impresionante, ¿eh? Que yo decía, ¿yo qué pinta aquí? Pero bueno. Lo ha dicho, Ángeles, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿qué son estos Miguelitos de nata? Son los típicos postres de Albacete y esto, a ver, esto va a ser una copia más o menos, no vienen a ser los que hacen ellos, pero se parecen bastante. O sea, en Albacete hay un postre que se llama Miguelito. Sí. Muy bien. Sí, sí. ¿Y qué característica tiene esto? El hojaldre. Ah, el hojaldre. El hojaldre. El hojaldre es el típico que utilizan allá y lo rellenan con crema pastelera, con nata. Yo me parece que te lo he dicho alguna vez, pero el hojaldre es un poco tonto, ¿no? O sea, el hojaldre solo te coge... ¿Por qué? No hay que comerlo solo, hay que comerlo acompañado. Pero coges el hojaldre y lo partes por la mateta y en medio hay no sé qué, hay crema, hay nata, no sé qué, se va la nata o se va... Pero estos son porciones pequeñitas. Venga, cuéntanos. Pues esto cogemos una lámina de hojaldre, la estiramos y ese rectangular mucho mejor porque se aprovecha todo. Y entonces la estiramos, cortamos porciones rectangulares de 4 por 5, más o menos. En una lámina salen unas 15 porciones, 15-16, ¿vale? De porciones. Entonces las cortamos y las ponemos en una bandeja de horno con papel para hornear o papel de aluminio, lo que queramos. O las láminas que hay de silicona ahora famosas las ponemos y las ponemos encima. Los rectángulos cortados y separados un poco porque una vez horneados crecen un poco. Lo metemos en el horno y lo horneamos a 180 durante 20 minutos. 20 minutos ahí en el hojaldre, pim, pam, pim, pam. Cuando ya está horneado lo dejamos enfriar porque si lo trabajamos en caliente se desmorona. Muy bien. Entonces mientras está haciéndose el horneado y después los dejamos enfriar, en ese intervalo de tiempo montamos la nata. Para montar la nata necesitamos, yo lo hago así porque a mí me va mucho mejor. No quiere decir que a otras personas le vaya mejor si no lo hace de esta manera. Yo cojo la nata y la meto en la nevera. Porque hay supermercados que están refrigerados y hay otros que no. Pues yo cojo la nata y la meto en la nevera. Y el recipiente donde la voy a montar también lo meto en la nevera. Cuando ya voy a preparar la nata, cojo el recipiente de la nevera y la nata y la echo... Lo vuelcas ahí todo el contenido. Sí. Y medio litro de nata para montar y 100 de azúcar glas. Y entonces con la batidora de varillas... Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y enseguida se sube como está frío las dos cosas en un momento está. Ese es el secreto, ¿no? Ese es uno de ellos. Y el otro es que la nata tiene que ser como mínimo 35 de materia grasa. Si es inferior o no monta o cuesta muchísimo de montar. O sea que tiene que ser nata con fundamento. Sí. Que diría Carlos Aguillano. Exactamente. Porque si no es que después no monta. Muy bien. Cuando ya tenemos los miguelitos, el hojaldre ya está fino, ahí está fino, está enfriado. Enfriado. Lo cortamos por la mitad y con una manga pastelera o con una cuchara, el que no tenga manga pastelera, ponemos en la parte de abajo una cuchara de nata o con la manga pastelera lo llenamos lo que queremos. Ponemos la parte superior encima, los vamos poniendo en una bandeja y en un colador, porque queda mucho mejor, echamos el azúcar glas. Ah, claro. Y espolvoreamos por encima. Así queda repartido artísticamente, queda más fino que no apelotonado. Por mucho que queramos hacerlo así con la mano, corremos el recuerdo de que quede apelotonado. Exactamente. Y de esta manera ya queda todo cubierto por encima, finamente como dices, y ya tenemos nuestros miguelitos. Claro, entonces de esa forma, ahora me estoy viendo aquí una fotografía tuya, estos miguelitos te pueden ir directamente a la boca al miguelito completo. Sí. No hace falta. Sí, porque son portales pequeñas. No hace falta incalcarle el diente. Entonces ahí no hay riesgo de que muerdas el hojaldre y se te vaya a la nata. No, como mucho dos bocaditos y ya está, pero si no... Perfecto. Además es rápido esto, ¿no? Muy rápido. Por lo que cuentas, porque... Además el hojaldre se enfría muy rápido. A ver, lo que os he traído a vosotros yo lo he hecho a las tres y media. ¿A las tres y media? Sí. Coramba. Y son ahora las cinco menos cuarto. O sea, ya te digo, el hojaldre sí que se hace rápido, 20 minutos, 30, depende de lo que quieras de dorado. En un momento te soluciona un problema. Entonces la nata, lo que tú explicabas con montar la nata, es enfriar la nata y enfriar el recipiente. Esa es la... Y sobre todo que la nata que compremos sea de un 35%. Sí, porque hay en algunos supermercados que es el 33%. Ah. Sí, sobre todo hay un centro comercial que lo tiene el 33%. Ah, el 33%. Sí. Hay gente que sí que lo monta, pero si queremos una nata consistente y que sea de buen sabor, hazlo de 35%. Que entonces no es aquello de que tú montes la nata y al poco rato se te baje. De esta manera se mantiene en consistencia para que no se desmorone. Y has dicho el azúcar glasé porque el azúcar glasé se diluye mejor en la nata. Se puede poner la nata, pero se encuentra en el sabor. El grano de azúcar está ahí, estás masticando y está el azúcar ahí saludándote permanentemente. Que una cosa de las que aprendí en Madrid, de una repostera de Granada, me dijo que... Los piononos, te habló de los piononos. Aparte de los piononos, porque había sentido la entrevista. Ah, muy bien. Porque se metió, estando en la cola, se metió en el blog y vio... Y te encontró, a ver qué cuenta esta chica en Radio Sabadell. Y entonces hablábamos, me vino con lo de la nata. Y entonces me dijo, dice, en tu mousse, el que has traído, dice, ¿le has puesto nata vegetal? Digo, ¿y eso qué es? Nata vegetal. Dice, es que los pasteleros, dice, utilizamos mucho nata vegetal para que no se desmoronen los postres de nata. Ah, para que mantengan... Para que mantengan la consistencia durante mucho tiempo. ¿Y esa nata cómo es? Digo, yo no la he visto jamás. A ver, mi ignorancia es lo que le dije yo. Mi ignorancia es... Total. Total. ¿En el tema natero? Sí. Digo, yo voy a lo de estar por casa. Claro, a lo que uno encuentra en la tienda de la esquina. Entonces ella me dice, pues reza a dos padres nuestros, dice, porque tu mundo llega a la presentación. Digo, bueno, ya lo veremos. Y llegó, pero porque ella no vio, después lo vio, dice, ah, dice, has sido bruja. Porque yo el molde no lo saqué, era un aro metálico y tenía hielo alrededor. Con lo cual mantenía la forma. Hay que ser más de Alemania que... Está claro, está claro. Y eso es lo que... Y la nata vegetal, junto con esta nata, lo que hace es cambiar el sabor. Cambia un poco el sabor. Y yo lo que no quería era que cambiara el sabor, aparte que desconocía eso, ¿eh? Claro, claro. Muy bien. Pues ya sabemos cómo preparar los miguelitos y importante también el tema de la nata. Oye, el flan de calabacín. A ver, ¿cómo se encuentran aquí en este extraño maridaje entre el calabacín, que es, no quiero decir salado, pero no es precisamente dulce? Sí que lo, sí que es, sí, sí que lo es. Y el flan, porque esto comentábamos en el programa, ¿esto es de postre o es de primero? Es de postre. De postre, como está el calabacín. Pero le suelen llamar que es un trampantojo. ¿Trampantojo? Ah, sí, ¿eh? ¿Esa es lo que significa trampantojo? Sí, es esa pintura que se hace en distintos espacios. No, hombre, no. ¿Cómo que no? No, un trampantojo es un engaño a la vista. Bueno, vale, es una manera de engañar a la vista. Sí, sí. ¿Y por eso le llaman trampantojo? Sí, es una trampa al ojo, a la vista. Ya, ya, pero ¿y qué tiene que ver el trampantojo con lo del calabacín? Porque es una forma de flan, tiene sabor dulce y si no le dices que lleva calabacín no se sabe. Ah, no, no, no se detecta por el sabor. No. Bueno, bueno, bueno. No. ¿Qué hacemos para preparar el flan de calabacín? Pues necesitamos seis huevos, cuatro calabacines medianos, una lata pequeña de leche condensada, que son 397 gramos, más o menos, depende cuál, son 400, y caramelo líquido. Cogemos una cazuela con agua hirviendo y pelamos los calabacines y le quitamos pepitas si tienen. Si son medianos, normalmente no tienen. Y los cortamos a trozos, los hervimos y cuando estén blanditos los sacamos y los escurrimos. Tienen que estar sobre todo muy bien escurridos, o sea, los aplastamos con una cuchara o con un tenedor para sacar todo el agua. Y cuando ya estén bien exprimidos, los metemos en una cazuela, en una olla o en el recipiente que queráis, y echáis la leche condensada y los calabacines. Y trituráis. ¿Leche condensada con los calabacines? Sí. Dios mío, ¿y no explota esto? No, que está riquísimo. Con la leche condensada, Dios mío. Un día te traeré, ya verás. O sea, ponemos la leche condensada con los calabacines y lo trituramos todo. Lo trituramos todo bien. Y cogemos un molde, lo caramelizamos, que para eso es el caramelo líquido, que si queremos lo podemos hacer y si no, pues lo podemos comprarlo. Cuando ya tenemos todo triturado y caramelizado el molde, cogemos y echamos todo, y los seis huevos, perdón, que se me han olvidado, los huevos, la leche condensada y el calabacín. Lo mezclamos todos. Sí, los huevos uno a uno, para que se vayan mezclando bien. Fácilmente. Cuando ya tenemos toda esa mezcla, lo ponemos en el recipiente. En el molde, sí. Recalentamos el horno 10 minutos y metemos el molde en el horno. Y serán 180. ¿180 grados? Sí, unos 45 minutos. 45 minutos. Y si no, hasta que veamos que está cuajado, lo pinchamos y vemos que está cuajado, lo sacamos antes. Dejamos enfriar, recortamos alrededor, desmoldamos y ya tenemos el flan. Pero una cosa, Ángeles, ¿dónde está la variedad? Porque si dices que no se aprecia, o sea, si tú no dices que está el calabacín, en el sabor no lo aprecias, ¿dónde está la diferencia entre este flan con calabacín y un flan sin calabacín? Sí que es, a ver, se anota, tú notas una diferencia de, pero no sabes a qué es. Pero no identificas que sea el calabacín. Exactamente, no identificas que es el calabacín. Tú cuando dices que es el calabacín, pues no hubiese pensado. Es lo mismo, volvemos a lo mismo de lo de Madrid. A mí me dieron para probar un postre que era un brazo de gitano, era un color muy rosa, estaba buenísimo. Y cuando me dijeron que era de remolacha... ¿De remolacha? Sí. Es que yo te quería comentar ahora, de la misma forma que nos hablas del flan de calabacín, ¿se puede pensar en otro incorporando alguna verdura más, alguna hortaliza, sí? Por ejemplo, la remolacha. La remolacha, ¿no? Yo no lo hubiese hecho nunca, pero lo pienso hacer, ¿eh? Porque es que la curiosidad fue inmensa lo que yo me encontré ahí. Yo cuando probé aquello, digo, esto está buenísimo. Y me dijeron que era de remolacha. Digo, pues esto es lo mismo que mi flan, digo, con calabacín. Claro, porque estaba pensando que aquí lo que puede hacer el calabacín es neutralizar un poco la intensidad del sabor dulzón que tiene la leche condensada, ¿no? Sí, sí, sí. Sigo yo, ¿no? Porque la leche condensada es muy... Sí, es muy potente. Es muy contundente. El endulzor es muy potente. Es muy fuerte, sí, sí. Y de esta manera el huevo lo utilizamos para cuajar y el calabacín para compensar. Porque esto también serviría para personas que no pueden utilizar, por ejemplo, la harina. Ah, caramba, sí. Sí, sí, sí. Es una posibilidad. Es una manera de poder intercambiar. Flan de calabacín con esta trampa que le hacen al ojo, ¿eh? De los golosos. Oye, el bizcocho de chocolate. Esto suena normal, suena convencional. Sí. El bizcocho con chocolate en medio, con chocolate que desparrama o, en este caso, el chocolate que... ¿Cómo está presente en este bizcocho? Está sumergido en chocolate, hay una capa de chocolate en medio, ¿cómo es? Sí, hay una... No, digamos que lo que vamos a explicar ahora es el bizcocho de chocolate con té. Con té verde. ¿Con té verde? Con té verde. Aquí vamos del calabacín al té. Venga. Vale. Entonces, aquí lo que se verá es la... Digamos que cuando tú cortas la porción, tú ves la parte de arriba en verde y la parte de abajo en chocolate. Y entonces hace unas figuras diferentes y entonces es lo bonito cuando ves el corte. Y entonces ves el corte en verde y el corte de chocolate. Muy bien. Venga, vamos ahí. Y entonces necesitaremos 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 3 huevos, una cucharadita de postre de levadura o 6 gramos, 40 gramos de cacao en polvo, que tanto puede ser el cacao natural como el que utilizamos por la mañana para el desayuno. Bueno, sirve igual. Y una infusión de té verde y colorante verde, de esos de pastelería que están en todos los supermercados que vienen las tres botellitas, para intensificar el color. Entonces, cogemos, mezclamos todos los ingredientes menos la infusión y el cacao. ¿Vale? Lo mezclamos todo. Una vez lo tengamos todo ya bien mezclado, todos los ingredientes, separamos mitad y mitad. En una mitad mezclamos el cacao y en la otra mitad echamos la infusión de té verde. Muy bien. Y ahí le ponemos, lo mezclamos todo bien y en la de té verde le echamos el colorante verde de pastelería. Bueno, este que he dicho antes, el alimentario. Entonces, le da un color potente para poderlo diferenciar. Cogemos un molde, pero en este caso, si tenéis un molde alargado, mucho mejor, porque entonces podrán apreciar los cortes. Entonces, ponemos el molde, lo engrasamos bien y una vez lo tengamos bien engrasado, echamos la parte del chocolate, que ya está bien mezclado. Lo echamos y después encima echamos la del té. O sea, que la parte de abajo es la del chocolate y la parte de arriba es la del té. Exactamente. Muy bien. Precalentamos el horno, lo ponemos a, después de haberlo tenido precalentado, unos 10 minutos más o menos a 180, lo ponemos a 180 para introducimos el molde y lo horneamos aproximadamente unos 35 minutos. Cuando ya lo pinchamos, para saber si está, entonces habrá subido y la parte de encima se habrá mezclado con la del chocolate. Ah, porque pesa más y, claro. Más o menos, sí, hace una cosa así rara y entonces cuando ya se ha horneado lo sacamos y lo dejamos enfriar. Lo desmoldamos, cortamos las porciones y se ven, nunca te sale siempre la misma figura, ¿eh? Entonces se ven... Las aguas esas. Sí. Ah, qué bonito, qué bonito. Y además el contraste de sabores también debe estar interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Entre el chocolate más dulzón y el sabor más neutro como puede ser el de la infusión del té, ¿no? Exactamente. Está muy bien, está muy bien. Eso se llama, me has dicho, bizcocho de chocolate y té. Está viendo aquí la foto, sí, que la parte de arriba es verdoso y la parte de abajo es de color chocolate. Y ahí tenemos nuestro bizcocho de té verde. ¿Y has dicho en total cuánto tiempo más o menos para preparar esto? Unos 35 minutos de horneado. Bien. Y después son 10 minutos en... Pero esto es un poste más que después de la comida de merienda, ¿no? De merienda y desayuno. De merienda y desayuno, claro. Te pones ahí a sumergirlo en lo que quieras tú. Sí. En lo que quieras. Y es suficiente porque si te comes un toto de bizcocho después de una paella, entonces ya estás perdido. Sí. Estás perdido. Para eso tienen que ser cosas mucho más finas, más suaves. Claro, y además esto es muy invernal, ¿eh? Sí. El bizcocho, esto pega ahora, ¿eh? Esto pega ahora. Lo que son bizcochos, lo que son tartas, son lo que pega para ahora. Para el verano o primavera-verano, frutas, helados, cosas así, que entran suaves. Pues hoy hemos descubierto los miguelitos de nata, el flan de calabacín y este bizcocho de chocolate y té, ¿eh? Sí, sí. De chocolate y té. Todo lo que nos cuenta aquí Ángeles Mañas se puede consultar, se puede ver con todo detalle. En elhornodemelec.blogspot.com. Sí, señor. En elhornodemelec.blogspot.com. Ahí están todas las explicaciones, con las fotografías, con los pasos, con los ingredientes, con toda la información. Ángeles, gracias por compartir estos minutos. Enhorabuena, ¿eh? Insisto por esa participación en el programa ERA. Deja sitio para el postre. Deja sitio para el postre. Y también te agradezco por que nos hayas traído aquí este detalle dulzón para la tarde. Es un placer. Hasta la próxima, Ángeles. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada día, desde las 4 y hasta las 7, Tarda de Ràdio, con Manolo Garrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!